Continuamos con más de tu programa Cucaramácara. Hoy hemos conversado con nuestros amigos del Proyecto Pasaportes. Veamos de qué se trata. Hola chicos, hoy nos encontramos al sur de Quito, en el sector de la Mena 2, afuera de la Escuela Osvaldo Bacalara, junto a Jader, quien conforma un grupo de jóvenes de la Misión Escalabriñana. Él nos va a contar de qué se trata. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, este grupo viene surgiendo a partir de la necesidad de los jóvenes buscando que se garantire sus derechos. Son jóvenes colombianos en movilidad humana. Y muchos de estos jóvenes empezaron a llegar a esta organización, la Misión Escalabriñana. Y allí se intenta dar un acompañamiento, pero también se les habla sobre la posibilidad de organizarse. Y desde hace mucho empezaron a llegar unos jóvenes con necesidades frente a salud, educación, frente a servicios también culturales. Y empezaron a llegar a estas necesidades y la Misión quiso abrir un espacio de jóvenes donde ellos mismos tuvieran la oportunidad de proyectar sus vidas, pero a la misma vez también de crear espacios, de proponer ideas, de proponer proyectos. Y dentro de la Misión Escalabriñana, ¿qué es lo que ustedes hacen para que se integren más jóvenes? ¿O cuál es el proceso que hacen ellos para poder integrarse? Bueno, una parte es las visitas de algunas familias que están en situación de movilidad humana. Se acercan, no importa que sean colombianas o de cualquier nacionalidad. Se acercan allí y se habla con ellas, se pregunta si tienen hijos y se les habla sobre un espacio de jóvenes donde se están trabajando temas que tienen que ver con cultura de paz, con también autoría social. Es todo una apertura que se le da a la familia para que el joven pueda tener un espacio también donde pueda ir integrándose con otros jóvenes y también ir compartiendo otras realidades también. Entender que no están solos en Ecuador y que hay una iniciativa. Y la otra es que los mismos chicos que viven en sus propios sectores también identifican a jóvenes colombianos o otras nacionalidades que están en situación de movilidad y los invitan, les hablan del proyecto. Y así es la forma en que van llegando estos chicos. Y en esta jornada cultural que se está presenciando aquí, ¿qué es lo que están haciendo aquí los chicos? Bueno, los chicos están aquí compartiendo un mensaje, un mensaje de paz y bueno, precisamente en estos momentos necesitamos también un apoyo también de todos los países por lo que también está sucediendo en Colombia y están dando un mensaje de construcción de paz, no solamente desde una paz política, sino más bien de una paz desde el hogar, desde la familia, compartir con las familias, de integrarse en la comunidad, de desarrollar proyectos en comunidad que beneficien a la misma comunidad, pero que también cambien un poco las lecturas que se tienen frente a las personas en situación de movilidad humana. Y precisamente este tipo de escenarios de compartir, de pintar con los niños, de que la gente venga, que converse con los chicos, es una manera de ir un poco como entendiendo que sí se pueden hacer cosas con diferentes nacionalidades, que sí se puede dar un mensaje de paz frente a las dificultades que presentamos tanto en el barrio como las realidades que venimos desde otros países, entonces los chicos están acá compartiendo. ¿Y un mensaje que tú nos quieras dar para esos chicos que también están viendo el programa y de parte también a aquellos que tienen algún problema, así como los que presentan a estos chicos? Bueno, mi mensaje es que los invitamos, la Misión Escalabriñana tiene un espacio precisamente dedicado a estas personas en situación de movilidad humana, que se acerquen para conocer un poco sus realidades, para apoyarlos, para acompañarlos y decirles qué hay. Dentro de esto es importante demostrar que no existen fronteras, que las fronteras existieron para las personas que tienen la mente cerrada, para las personas que hemos abierto la mente las fronteras no existen, lo que realmente existe es el ser hermanos, el ser fraternos, lo difícil es comprenderles a los jóvenes dentro de su entorno social nuevo, renovador, y yo quiero recalcar algo de los jóvenes de la Misión Escalabriñana, tienen deseos, tienen sueños, están proyectando un nuevo camino y eso es sumamente importante. Ser joven es un sueño, es un sueño que se va a traslucir y va a crecer con los años. Un día ustedes jóvenes con esos sueños y esos deseos llegarán a ser adultos, y si con esos sueños y esos deseos llegan a ser adultos, crearán una sociedad mejor, más justa, más humana, más respetable y respetuosa de lo que viene. Gracias por estar acá, gracias por amar la naturaleza, por hablar el arte, por amar el color, la paz. ¡Qué lindo haber compartido con estos chicos un fin de semana! Recuerda que la paz la construimos todos. Hemos llegado al final de este grandioso programa. Pero no se asusten chicos, solo es por el día de hoy. Recuerda buscarnos en Facebook como Cucaramácara para que estés informado acerca de actividades, eventos y talleres que hacemos dentro y fuera de flotando. Recuerda que esta es una coproducción entre la Fundación Chasquicom y la Televisión Legislativa. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!